Hello Kitty y amigos. ¡Chef Star! ¡Hola! Bienvenidos a Chef Star, una competencia muy sabrosa. En cada episodio, Keropi, Batsmaru y Chococat tendrán un nuevo desafío. ¡Sí, sí! ¡Nos divertiremos mucho! ¡Siempre estoy listo para los desafíos! Estudié varias técnicas. Estoy listo para empezar. Pero antes de cocinar, hay algo muy importante. Los ingredientes. Tendrán un minuto para elegir los ingredientes para futuros desafíos. ¡Vamos a empezar! Recuerden, todo lo que se hace con amor y cuidado es mucho más sabroso. Mejor veamos cómo les va a los demás participantes. Parece que Batsmaru también tiene problemas. Solo quedan tres segundos, ¿de acuerdo? ¡Tres, dos, uno! Será difícil tener espacio para cocinar aquí. No parece haber muchos ingredientes diferentes aquí. Pero tengo lo mejor. Si hay chocolate, no hay error. ¡Ah, Batsmaru! ¿Le gusta una comida bien sazonada? ¡Ah! ¡Achú! ¡Todos están listos! ¡Tenemos hermosos desafíos por delante! ¿Quién será nuestro Chef Star? ¡Chef Star! Hoy es el día del primer desafío Chef Star. Chococat, Batsmaru y Kiropi están entusiasmados por la prueba de hoy. ¡Debe ser algo bien divertido! ¡Algo muy sabroso! ¿El plato más famoso del momento? Hoy es el día de la prueba relámpago. El tiempo de realización se reduce y requiere mucha agilidad. Tendrán que hacer... ¡Panqueques! ¡El más rápido será el ganador! ¡La prueba comienza ahora! ¡Guau, qué rápido! ¡Me encantan las pruebas de velocidad! ¿Qué tenemos aquí? Voy a hacer un panqueque de queso. ¡Ay! ¡Guau! ¡Lo siento! Chococat, estás comiendo los chocolates. De esa manera no quedará nada para el panqueque. La masa está casi lista. Será un panqueque de... ¡Oh! Por lo tanto, es bueno preparar siempre los ingredientes sobre la mieta. ¡Quiero pi! ¡Para que la masa no se pegue al sartén! ¡Uf! ¡Terminé! Fin de la prueba. Quiero pi fue el más rápido. ¿Será que está sabroso? ¡Es delicioso! Esta prueba no fue un relámpago. ¡Fue un huracán! ¡Geropi es el ganador! El juego apenas comienza. ¿Quién ganará el próximo desafío? ¡Chef Star! ¡Hola! ¡Bienvenidos a otro episodio de Chef Star! ¡Geropi, Petsmaru y Chococat están listos para un nuevo desafío! ¡Sí! El desafío de hoy requerirá mucha habilidad. Van a hacer... ¡Un plato de comida japonesa! Y como la comida japonesa tiene un aspecto hermoso, el que tenga la presentación más bella gana. ¿Están listos? ¡Hi! ¡Y comienza la prueba ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Petsmaru! ¡Tu receta huele deliciosa! ¡Y el sabor es aún mejor! ¡Apuesto que sí! ¡Veamos cómo les va a los demás! ¡Mira qué hermoso! ¡Estás haciendo un plato con forma de pez! ¡Me encantó la idea! De hecho, se suponía que era una estrella. ¡Con calma, Kieropi! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Funcionará! ¡Nuestros amigos necesitan ayuda! ¡Amigos, déjenmelo a mí! ¡Y el tiempo terminará en 3, 2, 1! ¡Se acabó! ¡Fue increíble! ¡Wow! ¡Todo perfecto! Y con la mejor presentación y por su ayuda en los platos de todos, el ganador de hoy es ¡Betsmaru! ¿Quién ganará una estrella en el próximo desafío? ¡Chepstar! ¡Hola! Estamos de vuelta con Chefstar, con nuestros concursantes Betsmaru, Kieropi y ChocoCat. Y en el desafío de hoy tendrás que hacer un delicioso postre. El ganador será aquel que produzca el plato más innovador. ¡Y la prueba comienza! ¡Ahora! ¿Qué estás preparando? Un mus secreto. Y tú, Kieropi. Estoy haciendo un cupcake energizante. ChocoCat, ¿cómo te va? ¿Está todo bien? Hola. Está así. Estoy haciendo un postre que inventé yo mismo. El ChocoGelificante con jarabe de nieve. ¡Wow! ¡Se ve innovador! La mezcla está lista. Solo necesito dejarlo unos minutos en el Super Congelador Ultramaster. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Ah! Necesito sacar el helado del congelador. ¡Ah! ¡Ah! Lo siento. ¡Wow! Este ChocoGelificante con jarabe de nieve es increíble. Por hacer el postre más innovador y también el más divertido, ¡ChocoCat es el campeón! ¡Ja, ja, ja! Tenemos un empate. ¿Cuál será nuestro próximo desafío? ¡Chef Star! ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Chef Star. ¡Ah! Por primera vez tendremos una prueba diferente. ¿Ah? Juntos tendrán el desafío de hacer un gran pastel. Y la parte más importante de esta prueba es el trabajo en equipo. Y comienza la prueba... ¡Ahora! ¡Eh! Tengo una idea. Estaba pensando en un sabor muy tropical. Creo que ya lo sé. ¡Hagamos un pastel! ¡Helado! ¿Ah? ¡Uy! Parece que nuestros participantes tienen ideas muy diferentes. Podrán trabajar en equipo. Recordando que el tiempo se acaba. ¿Ah? ¿Cuál elegimos? ¡Tantas buenas ideas! ¿Qué hacer? ¡Eh! ¡Ya lo sabemos! ¿Ah? Dado que una carrera es en equipo, se utilizarán todas las ideas. ¡Ah! ¡Ah! Y la prueba termina en 3, 2, 1. ¡Veamos el resultado! ¡Wow! ¡Fue increíble! ¿Cómo se llama el pastel? ¡Ah! ¡Lo llamaré el pastel de la amistad! Ustedes demostraron que trabajar en equipo y respetar las ideas de los demás funciona muy bien. ¡Entonces todos obtienen una estrella! ¡Wow! ¡Se acerca la gran final! ¿Quién será nuestro Chef Star? ¡Chef Star! ¡Bienvenidos a la gran final de Chef Star! ¡Quiero Pea, Bad Smart y Choco Cat! ¿Cómo se sienten? ¡Hoy es mi día! ¡Estoy muy animado! ¡Seré Chef Star! ¡Nuestro último desafío valdrá 3 puntos y hoy no habrá nuevas recetas! ¡Tendrán que recrear una receta de pastel de manzana, mi postre favorito! ¡El mejor pastel gana! ¡La receta está en la mesa para que la consulten! ¡Y comienza la prueba ahora! ¡Tero Pea estropeó toda su receta. Choco Cat está siendo muy detallista. Y Bad Smart está improvisando todo. ¿Funcionará esto? ¡Chicos! ¡El tiempo terminará en 3, 2, 1! ¡Veamos cómo se ven los pasteles! ¡Sí! ¡Oops! ¡Sí! ¡No he terminado! ¡Felicitaciones por su esfuerzo, chicos! ¡Pero todavía necesitamos un pastel, ¿verdad? ¡Yo me encargo! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Eres la mejor, Hello Kitty! ¡Es hora de verificar el resultado! ¡Oye! ¡Con ese puntaje! ¡Todos ganan Chef Star! ¡Fue una competencia muy deliciosa y divertida! ¡Felicidades, chicos! ¡ÖS!! ¡Felicidades, chicos! ¡No! ¡No! ¡Felicidades, Wyatt! ¡Gracias!